El diputado Soto tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El proyecto de ley que conocemos esta mañana pretende nuevamente modificar uno de los pilares centrales de nuestro sistema procesal penal. Me refiero a la audiencia de preparación de juicio oral, la cual tiene por finalidad, a partir de lo que cada parte pretende sea declarado en juicio, que un tribunal de la República depure y seleccione, conforme a derecho, las pruebas que para tal efecto se enviarán al juicio oral. Naturalmente, el tribunal deberá excluir todas aquellas pruebas que surjan de infracción a garantías constitucionales, las que provengan también de diligencias que sean declaradas nulas, y por cierto, de todo aquello que es innecesario, sea por ser sobreabundante, impertinente o pretender acreditar hechos públicos y notorios. Ahora bien, en este caso particular, invocando la necesidad de fortalecer la justicia penal y ajustarla a los principios del debido derecho, se pretende revisar la necesidad de abrir este recurso de apelación a otras causales de exclusión, y si así se optare, abrir la posibilidad de recurrir a todas las partes. El proyecto que votamos esta mañana apunta a cuatro elementos. A eliminar la causal de exclusión de prueba de impertinencia, a ampliar a otros intervinientes del proceso el derecho a recurrir contra la resolución que excluye la prueba, a ampliar el recurso para todas las causales, y modificar el artículo 334 del Código Procesal Penal. Me referiré en esta intervención a los primeros tres literales del proyecto de ley, cuyos fundamentos son exactamente los mismos que sostenían un proyecto rechazado por esta misma corporación hace pocas semanas atrás. Me refiero a la pretensión de sus redactores de lo que ellos califican como injustificadas exclusiones de prueba por los jueces de garantía, invocando las causales de impertinencia, así como la imposibilidad de apelar esta resolución, consolidarían, dicen ellos, situaciones de mucha injusticia. A mi juicio, esta iniciativa es inconveniente y debe ser rechazada por al menos tres grandes razones. Primero, el problema que se pretende resolver a través de este proyecto de ley realmente no existe o se produce en escasísimas situaciones. En esto coincido con la opinión del Defensor Nacional expresada en la Comisión. La situación que se revisa no constituye un real problema del sistema judicial chileno. En efecto, si bien podrán citarse algunos casos judiciales puntuales que relevan en esta materia alguna dificultad o discrepancia de opiniones, no existe ninguna evidencia empírica que indique que la citada dificultad constituye un problema crítico de nuestro sistema judicial, pues las exclusiones por impertinencia que generan algún problema para el Ministerio Público constituyen un porcentaje mínimo casi insignificante de casos dentro del universo de exclusiones probatorias aplicadas por los tribunales. Segundo, de accederse a la propuesta y al conceder la apelación de toda prueba excluida a todas las partes de un proceso, existen altas probabilidades que se abra espacio a que se dilaten los juicios o que sea mal utilizada por las partes. Si se permite la apelación respecto de todas las causales de exclusión de prueba, se proporciona a los litigantes una herramienta fácil y sin limitaciones que puede ser ejercida con fines poco legítimos. A vía de ejemplo, si el abogado defensor constata que el juicio avanza muy rápido, puede ofrecer múltiples pruebas irrelevantes, no para acreditar hechos determinados, sino más bien para que tales pruebas sean excluidas y apelar de esta decisión y de esta forma dilatar, dilatar y dilatar los juicios. Claramente, existe un riesgo real que esta herramienta sea mal utilizada. En tercer lugar, no existe un requerimiento de legislar en este sentido por parte de los actores de nuestra justicia penal. Tal como afirmara en la Comisión el defensor penal público, lo que consta en el informe de la Comisión y cuya lectura recomiendo, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, o la Defensoría Penal Pública, ni ningún actor vinculado al sistema procesal penal, ha propuesto o ha emitido alguna opinión alguna vez acerca de la necesidad de ampliar el recurso de apelación a las otras causales restantes, es decir, a la causal de sobreabundancia de la prueba o la exclusión por pretender acreditar hechos públicos y notorios. En consecuencia, y por todas las razones señaladas, señor Presidente, anuncio mi voto de rechazo a este proyecto de ley. Muchas gracias, señor Presidente. He dicho. Gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra al diputado, señor Gutiérrez.